y la primera y creo que las más controvertidas es su opinión sobre el aborto y los argumentos que da usted para defender su postura a ver no es un tema que tenga muy muy estudiados no soy muy partidario pero bueno no es un tema que haya yo desarrollado mucho no creo que pueda aportar nada yo simpatizo con la vida desde el principio hasta el final porque es muy difícil establecer un momento en el cual se puede decir que la vida digamos empieza ahora entiendo que hay muchos argumentos que es un tema complejo su tema es un tema muy muy debatido por ejemplo implica la libertad sobre el cuerpo de la mujer implica no es determinar cuándo la vida es diable o no es diable etcétera y en caso de conflicto contra las vidas debe prevalecer es un tema complejo por eso entiendo que no es más fácil de responder en general yo intentaría lo que me preocupa es porque las personas de hoy quieren abortar no es tanto el derecho no que bueno supongo que no que nadie habla de meter a las personas en la cárcel y nada así por el estilo no pero en el debate que se me plantea a mí es el de por qué quieren abortar es el debate que se me plantea a mí no es una sociedad que es más rica que nunca en su historia digamos que se disfruta de una sociedad con unos medios pues infinitamente grandes comparado con por ejemplo la sociedad de mis padres o de mis abuelos que que no se planteaban este tipo de soluciones los promedios no se planteaban en más casas que tienen las condiciones de vida muchísimo peores no sé lo que lo que lo que habría que reflexionar claro no sí sí porque las personas a día de hoy quiere abortar como usted digamos déficit de la calidad que hay etcétera es decir que si son las condiciones de muchas personas malas desde luego no se compararon ni siquiera a la calidad que había hace 40 o 50 años y eso es una pregunta que me haría porque hay ese invitamiento igual que por el fin y históricamente las religiones protegían digamos la vida desde principios hasta el final no porque desde el momento que se abre una se abre una cuña en ese aspecto es muy difícil de visitar y si un mes sí porque no un mes y dos días sí etcétera hay que establecer como un criterio objetivo históricamente se estableció una concepción que es un objetivo objetivo y claro los demás objetivos pues son mudables porque por ejemplo la la propia capacidad de la capacidad de supervivencia de un feto fue cambiando a lo largo de tiempo un feto de seis meses hoy día es perfectamente viable ya sé que no se aborta a los seis meses y si fueran a los dos meses y si fueran al mes son son debates muy complejos además que llevan a debates a debates posteriores no se puede hacer abortos selectivos por ejemplo si la votos a esa esa voluntad a la voluntad de la madre que es un argumento de peso esa voluntad implica por ejemplo abortar por el motivo que se quiera si ese motivo que se quiera por ejemplo se pueden dar los abortos selectivos como se dan por ejemplo en la india o en china cosa por el estilo podría plantear problemas éticos en el futuro problemas de eugenesia pues no si si esa mera voluntad no digo que son problemas éticos es un tema que no tengo estudiado y no me gusta posicionar mi serio si este niño ya no sólo una enfermedad pues este niño no tiene los rasgos que yo quiero y ahora no se puede saber pero en el futuro se va a poder saber si puedo abortarlo porque no tiene los rasgos que yo quiero si no hay si no hay si no hay vida se puede abortar si hay vida ya estamos en el futuro que es difícil resolver si repito hay gente que sabe más que yo de estos temas y no no me quiero posicionar la forma y forma taxativa al respecto sé que hay muchos argumentos buenos por por ambas partes y no es una solución fácil este es un tema que antes hemos hablado que ni usted ni yo podíamos aportar demasiado pero ha entrado un súper chat de gente que pues eso que pone dinero para que salga esta pregunta y entonces la tengo que hacer cómo conciliamos el asunto del aborto visión liberal libertaria el feto no tiene razón desarrollada y conserva visión liberal libertaria que yo tampoco coincido en que esta sea necesariamente la visión liberal libertaria pero bueno el feto no tiene razón desarrollada y visión conservadora desde la concepción hay ya vida humana y abortar es agredir a otro ser humano a ver yo es un tema que no me gusta mucho hablar no es porque no tengo postura yo soy prohibido pero no aportó gran cosa no voy a aportar gran cosa a un debate es un debate que es muy complejo y tengo mis matices y que es muy elaborado ahora la iglesia católica a ver la iglesia católica en su momento apoya la idea de la concepción porque es un concepto no deslizante no quiere decir perfectamente definido ha definido porque si dices un mes y poco un mes y menos un día o más un tiempo empezamos ya con matices no y cuál es el por ejemplo a medida que va cambiando la por ejemplo la supervivencia la capacidad de experiencia del efecto pues eran seis meses o así pero está reduciéndose bastante a unas cosas tendrían que cambiar la norma moral digo la idea la idea de la iglesia católica está clara también la iglesia del aborto del aborto de la iglesia católica en su momento en su momento y los romanos por ejemplo permitían el aborto y el aborto y el infanticidio hasta una edad no era la culaca máxima no cuenta ron y stark de roma estaba la pascada de los tetos que había no era una cosa la iglesia católica en su momento en un ambiente que permitía el aborto se opone al se opone al aborto básicamente y tipo y no es fue una razón de su triunfo y fue en su momento una razón feminista por extraño que pueda aparecer hoy porque muchos hermanos los violaban a sus esclavas o así los mandaban a abortar después claro pero el aborto era la muerte en casi muchos casos de estudios la iglesia empezó a proteger la vida humana y de paso protección la vida de las mujeres al mismo tiempo las dos cosas a la vez no sé exactamente pero eso fue su ese fue su gran éxito después ahora como el tiempo cambió cambiaron las costumbres y cambiaron las las visiones del del tema la visión es con es compleja es compleja porque hay que determinar primero que aquí yo no lo sé hay que tener cuando empieza la vida humana ciencia se puede terminar no hay que determinar cuando esa vida es viable y cuando no es viable no y hay que establecer muchas muchas cuestiones al al respecto repito que es un tema que no no domino lo que me intriga es porque y el debate yo lo que plantea en el siguiente en el siguiente caso no habiendo buenos argumentos para ambas cosas yo creo que el error es 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 entrar en el debate en el en el estado y a diferencia de los primeros cristianos que al final estamos diciendo que es el estado quien decide cuándo se puede y cuando no se puede porque es una vida humana que no es una vida humana cuando se puede cuando no se puede algo semejante pasa en el caso de eutanasia al final se acaba delegando un conjunto de funcionarios que deciden cuándo la vida puede ser vida cuando no en casos de duda y el debate no tiene que ser si el estado pues claro el problema del aborto si delegamos en la vida es que por ejemplo el estado puede ser contrario al aborto el estado puede ser neutral pero el estado puede ser partidario del aborto y puede llegar a haber abortos obligatorios como la china de renxio pin por ejemplo no es el problema de delegar en el estado de vida humana el debate tiene que ser es moral o no moral eso es un gran debate no si el estado debe permitirlo o no porque desde el momento en que estamos ahí estamos entrando en una arena que quien decide es el estado y quien al final decide sobre la moral es el estado y ese es el debate que es el debate tiene que ser en otra en otro plano a ver cuando la vida es moral porque sociedades de lo más opulentas del mundo no de la historia humana aporta mucho más que sociedades pues más más atrasadas y no siempre prohibidas porque hay esa desvalorización en muchos aspectos de pues de la vida humana es lo que me pregunto es lo que me haría preguntar a mí porque se aborta no tanto quién debe abortar o no y por qué y cuáles son las razones no claro que hay casos liminales claro que hay casos complejos que de violaciones hay casos de pues de gente efectivamente que con con miseria y cosas por el estilo pero muchos casos de aborto no son esos son porque no me conviene o porque no me es el debate porque una persona o una pareja o una mujer bien cualificada profesionalmente con buenas rentas pues tiene que andar a preguntarse eso cuando nuestros antepasados ni siquiera se lo planteaba en circunstancias infinitamente peores eso es el debate y ese es el debate por eso cuando hablo de capitalismo y así me gusta siempre referirme también a aspectos morales repito que es un tema muy complejo y no quiero escapar de la pregunta pero tampoco aporto yo gran cosa esto y no me quiero meter en cosas que borrada dices que digo que tal no 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 recuerdo humildemente que no no domino el tema sí sí cada uno tenemos nuestro círculo de competencias y a veces salirse de él es es peligroso y no es prudente aunque claro la gente pues quiere saber qué opinamos de todo pero que no en algunas cosas hablamos con más confianza y en otras con menos porque no hemos leído o reflexionado tanto sobre el aspecto o simplemente porque el aspecto en sí mismo no admite una respuesta simple y no sólo de la libertad es un tema que divida toda la sociedad la libertad es un tema liberales de conservadores o de progresistas hay que no nos puso encima de la mesa de los hijos ya no porque después entramos en cosas así, porque si hay vida, después el debate es mucho más profundo porque claro, ¿qué pasa si hay vida, el origen de esa vida no puede ser cuestionado a la hora de abortar? si mañana tengo necesidad socioeconómica o no, por lo menos que esos pobres tienen un derecho a matarme o rico o no, o cosas por el estilo pues digo, si hay vida o no, ¿y cuándo empieza esta? eso es lo que hay que determinar, y la iglesia o la conciencia tradicional es bastante lógica porque dice, claro, tres meses, por ejemplo tres meses menos un día sí, tres meses más un segundo no al problema es otro punto concreto y claro pero el debate tiene que ir por ahí, pero el debate no que no aportó nada en este tipo de... no hay vida no, la iglesia, repito, es bastante coherente y tengo que simpatizar con esa concepción pero repito, esa cosa no me apoya porque no es un tema que domine, es un tema tan 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 poliédrico porque es un tema, bueno, señor Lipa es muy poliédrico, y en general estuve en contra lo que hay que hacer, metemoslo en la cárcel incluso en la vida real, cuando hay un aborto natural, no inducido el efecto no se trata igual que un nacido real no se si me explico abortos naturais, que por... casi todas las mujeres de feitos, muchas mujeres tuvieron abortos en los embarazos porque falla o por cualquier cosa así y no se trata exactamente igual tampoco como una vida adulta normal a nivel social, no se si va a un entierro, no se me explico, no incluso también la propia iglesia, reconociendo que hay armas, no trata exactamente igual tampoco unas cosas que otras supongo que es un tema que si que hay vida, pero hay algo, algo de gaverno obviamente todo en contra los abortos, cuando efecto viable no a partir de los cinco meses o así, todo en contra, merólicamente en contra, eso sí ahora, otro, yo os repito, no, desde luego no me pague ninguno que ojo, ninguno que ojo menti ninguno que ojo menti no